Saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos más espacios para bohemios. Hoy vamos a tener una sesión más de nuestro espacio para personas que sufren insomnio. Hoy quiero compartir algunos poemas y algunas reflexiones de este libro del escritor Marín Zorescu, que es una selección de poemas bastante interesante. Este escritor nació en 1936, un año que inexorablemente nos evoca la Guerra Civil Española y la cercanía al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Él no solamente era poeta, sino que era pintor, novelista, ensayista, dramaturgo y traductor. De hecho, fue postulado al Premio Nobel de Literatura en 1985 y en ese contexto publicó más de 30 libros de poemas. Así que vale la pena también hacerle este homenaje. Y también publicó más o menos 15 obras de teatro que fueron socializadas en Europa y en Estados Unidos. Además, fue un escritor traducido a diferentes idiomas como el inglés, el francés, el alemán, el italiano, el ruso y el castellano. Y curiosamente, también tuvo un rol diplomático porque el hombre fue ministro de Cultura en Rumanía y se le conoció como un viajero infatigable además que conoció la ciudad de Medellín en el cuarto festival de poesía dos años antes de morir porque él muere precisamente en 1996 en 1994 vino a conocer nuestra ciudad de Medellín y quiero citar unas palabras que él dijo en ese fervor que saboreó en la villa, villa del Valle de Aburrá. Él decía Creo que lo que sucede con la poesía en Medellín está vinculado con la fantasía sobrepasa la realidad eso fortalece la confianza de los poetas en la poesía hay gente que siente la necesidad de respirar poesía este hecho significa que nuestro mundo no ha perdido la esencia y finalmente vale decir que este poeta recibió premios internacionales de poesía en Italia en 1978 recibió el premio Lemuse y también en España en 1983 recibió el premio Fernando Rielo y finalmente en Alemania 1991 justo cuando estaba terminando de caer la Unión Soviética recibe el premio Herder un saludo para Jonathan Pelaes Rincón ¿Cómo estás amigo? Bacano verte por acá la idea es compartir algunos poemas de este señor Marín Sorescu y a la vez compartir algunas reflexiones quiero empezar precisamente con un poema que se llama Poema es un madrigal es bastante corto pareciera casi que un haiku vamos a ver qué tal les parece este poema del señor Marín Sorescu y la reflexión que podríamos sacar a partir a partir de allí Poema en un principio fue la palabra ella era al mismo tiempo también su portavoz es corto pero contundente y también quiero compartirles otro que se llama Pueblo muy relacionado con este tema de lo que defendemos aquí de la educación popular sobre un muñón seco de cedro fulminado un dios indio en forma de pájaro fénix se cuenta se cuenta las plumas en torno a él los montes se desploman los palacios se transforman en chozas de barro y él impasible cuenta cuenta en sentido inverso y en una lengua ya desaparecida este fue escrito en Santa Fe en el año de 1981 una época bastante loca de la humanidad en donde Estados Unidos tenía una inflación igualita a la que tiene en este momento con Ronald Reagan en donde Argentina vivía una dictadura Nicaragua llevaba dos años del régimen sandinista y en donde Marín Sorescu nos hablaba precisamente del pájaro fénix y sobre todo de los montes que se desploman y los palacios que se transforman en chozas el siguiente poema también es bastante significativo porque tiene que ver mucho con ese tema de la memoria y del olvido dos objetos de reflexión bastante interesantes en la poesía un saludo muy especial para la gente que nos está viendo para Jonathan para Kitsi vamos a compartir ahora el tercer poema bohemio de la noche que dice así Lapsus ya no recuerdo ninguna lengua en el viento aunque estuviera ahora con las dos manos en la cabeza creo que hablé con los dacios y me entendieron desde el momento que me dejaron seguir más adelante estuve estuve al final del puente cuando vinieron los soldados romanos trayendo palas y árboles de su lengua también por el idioma del invierno pasé silbando así como chocaba con el cierzo en una oreja toda la supe sin pensarlo solo en el paladar duermen las antiguas palabras con los viejos rayos apagados en ellas como los rayos apagados en ellas como los remos en la barca de Caronte después de haber cargado demasiadas almas marín soresco acá nos habla otra vez de esa magia de las palabras que también encontramos en la misma mitología definitivamente a mí me encanta la mitología no me gusta es cuando se vuelve religión y sobre todo cuando se vuelve una religión fundamentalista y por eso es tan importante que la palabra se quede en el escenario de lo simbólico más allá de lo real o de lo imaginario que se quede en lo simbólico porque la palabra precisamente viaja como lo hacía la barca de Caronte hay un texto de Vargas Llosa pues que me parece interesante la tesis que plantea si bien es cierto tengo muchas diferencias con Vargas Llosa desde el punto de vista político desde el punto de vista literario me parece interesante cuando él dice que el Quijote de la Mancha es un liberal del siglo de oro y precisamente este poema que les voy a leer a continuación me evoca al Quijote de la Mancha a Sancho Panza y también a las diferentes locuras que estamos viviendo en la actualidad y dice así el molino del viento y la central atómica el río tira con soga los pesados vapores y mi mirada los impulsa desde el dique donde intento vaciar el canasto del molino de viento el paisaje para molerlo rudimentario pero seguro el viejo molino de viento agoniza junto a la central atómica dos épocas dos fuentes de energía dos concepciones de la vida diría el reportero y el poeta no puede sino mover la cabeza las gallinetes copetes de arcoiris patalean con su arcoiris en el copete sobre el labradío bandadas de patos multitud de estorninos el corazoncillo no ha florecido aún para saludar el paisaje con sus florcitas amarillas escrito en bélgica linsorescu en 1982 precisamente este poema me induce a pensar muchas cosas por un lado cuáles son los límites del molino de viento cuál es la agonía de la libertad y del molino de viento y también lo que representa el arcoiris los colores y el prisma de la felicidad y precisamente les quiero compartir un poema que es un poco más largo pero que es igual de sustancioso a los que hemos compartido hasta este momento y precisamente tiene que ver con esa necesidad lingüística de darle un nombre a cada cosa y se llama debían tener un nombre eminescu no ha existido ha existido solo un bello país en una orilla del mar donde las olas hacen muchos nudos blancos como una despeinada barba de emperador como algunas aguas como algunos árboles escurridizos en los que la luna tenía su nido rotante y sobre todo han existido algunos hombres sencillos que se llamaban Mircea el Viejo Esteban el Grande o más simple aún pastores y labradores quienes en torno al fuego el atardecer gustaban recitar poesías mi oriza y el lucero y la epístola tres más porque siempre escuchaban a sus perros ladrar en los apriscos partían a luchar contra los tártaros y contra los ávaros y contra los unos y contra los polacos y contra los turcos en el tiempo que les quedaba libre entre dos peligros estos hombres hacían canales de sus caramillos para las lágrimas de las piedras enternecidas y así corrían las doinas hacia los valles por todos los montes de Moldavia y Balaquia y por el país de Birsa y por el país de Brancea y por otras comarcas rumanas han existido también unos profundos bosques y un joven que con ellos hablaba y les preguntaba ¿por qué se me es enciendito? Este joven de ojos grandes como nuestra historia iba abrumado por los pensamientos del libro cirílico al libro de la vida siempre contando los álamos de la luz de la justicia del amor que le salían invariablemente impares han existido también algunos tilos y dos enamorados que sabían recoger todas sus flores en un beso y algunos pájaros o algunas nubes vagando sin cesar sobre ellos como amplias y movedizas llenuras y porque todo esto debía tener un nombre un nombre único se les llamó eminescu interesante esa relación entre las palabras y las cosas y esos amores que tratan de traducirse a palabras pero que solamente pueden sentirse en las vísceras y en los huesos porque son inefables acá podemos ver algo muy interesante en este poema que nos habla de la luz la justicia y el amor un triángulo bastante interesante pero yo me pregunto desde la ley de la entropía como principio de la termodinámica que sería de la luz sin la oscuridad que sería de la justicia sin la injusticia que sería del amor sin el desamor de hecho uno podría decir que el contrario del amor es el odio pero para mí el contrario del amor es el desamor es el amor que muere no es el amor que odia bueno aunque el amor que odia deja de ser amor y suele tóxico este poema me hace reflexionar muchas cosas sobre cómo nombramos porque al nombrar las cosas les vamos dando una realidad que a veces no se puede describir con palabras igual me pasa con el concepto de alma que es metafísico pero que cuando se usa en la poesía me parece bastante interesante y dice así alma para todo servicio oh alma para todo servicio para mirar por la ventana hacia la obscuridad para el andar de las mujeres y para apreciar la distancia entre dos bichos tal vez abusamos de ti utilizándote como un cepillo como una esponja como una estrella como un telescopio como un estropajo corroed en el alma como unos topos a la luz del aire enseguecedor con qué garras arañaría la luz y cómo hacer en ellas galerías pienso que tú nos perturbas que nos eres demasiado temprano alma oh alma para todo servicio en este poema encuentro precisamente la ley de la entropía porque imagínense la luz y la oscuridad como les decía y básicamente imagínense un andar de solo mujeres o un andar de solo hombres sería curioso saber cómo sería la procreación imagínense que toda la humanidad se volviera homosexual que todos los hombres gustaran de hombres mujeres de mujeres y que así se acabara la especie humana sería una forma bastante interesante de que todo acabara XC dice que sería Petro sin Uribe o Uribe sin Petro o Uribe sin Santos o Uribe sin Chávez y Maduro o Uribe sin las Farc claro los contrarios se complementan y se necesitan pura ley de la entropía y precisamente este poema que sigue a continuación nos habla de los senderos y como nómadas siempre buscamos un nuevo camino y dice así el camino pensativo las manos a la espalda voy por la vía férrea el camino más recto posible detrás a toda velocidad viene un tren que nada sabe de mí este tren Zenón el viejo me es testigo jamás me alcanzará pues siempre yo tendré una ventaja frente a las cosas que no piensan incluso si con brutalidad pasará sobre mí siempre habrá un hombre que camine ante él pensativo las manos a la espalda como yo ahora frente a este negro monstruo que se acerca a una velocidad espantosa y que no me dará alcance jamás este poema podría leerse de manera tergiversada como si fuera algo racista porque cuando dice frente a este negro monstruo pero ahí se refiere a algo que va más allá de lo racial imagínense pues que fuera una persona discriminada por su color de piel a lo uribista Kitsi dice sin tristeza no hay felicidad por eso la felicidad absoluta no existe es correcto y la tristeza le da sentido a la felicidad porque uno la disfruta más y también es importante que después de la felicidad haya algo de tristeza para que la felicidad se logre equilibrar en la balanza este tema este poema que tiene que ver con aquellas personas que tienen manías pero esta es una manía muy particular que se llama manía de persecución y dice así tú me exprimes la losanía y yo creo que tú me exprimes la losanía tú llevas a mi hijo a la guerra y yo creo que tú llevas a mi hijo a la guerra tú me arrebatas los días y yo creo que tú me arrebatas los días este poema suena un poco redundante pero tiene algo interesante y es como cuando algo se repite se vuelve verdadero que es una estrategia gebeliana de manipulación y en ese sentido yo encuentro en cada estrofa del poema unos temas muy interesantes por un lado el tema de la losanía y también la relación entre la losanía y los hijos llevados a la guerra y sobre todo los días porque miren ustedes que la losanía es algo que en la vida cotidiana se analiza muy poco y es un concepto que le da cierta elegancia al poema y básicamente se basa como que entre lo que yo considero realidad y lo que yo creo realidad coinciden y precisamente la losanía es la obsesión de toda persona y quizás de todo animal porque vemos la historia por ejemplo de Elizabeth Bathory la condesa asesina que ella asesinaba niñas vírgenes solo porque tenía la falsa creencia que al bañarse con la sangre de niñas vírgenes ella rejuvenecía y así se mantenía bella la losanía en algunas personas se convierte en una obsesión la guerra también y sobre todo a la gente que le encanta llevar a la guerra hijos ajenos y que cuando se trata de llevar los hijos propios les queda grande y también quiero contar el tema de Stalin que es una anécdota de la segunda guerra mundial época que le tocó vivir a Marín Sorescu Stalin sacrificó a su hijo por la patria algo que suena un poco aberrante pero que más allá de toda moral es una muestra de soy capaz de sacrificar a mi hijo por la Unión Soviética porque Hitler capturó al hijo de Stalin y Stalin capturó a un general muy importante para Hitler entonces se propuso una especie de canje diciendo que si Stalin entregaba a ese general secuestrado nazi Hitler le devolvía a su hijo y Stalin dijo es más importante para la patria tener este capturado de Hitler que mi hijo entonces maten a mi hijo y así fue Stalin era un tipo bastante sangre fría dice Kit y al final la vampira murió presa en su castillo sí señor así fue esa es de las peores muertes pero bastante merecida porque quedó como la gran asesina en serie de toda la historia bueno ahora vamos a leer algo más bucólico algo que es muy bacano para la gente nómada para la gente que le gustan los bosques y todo eso vamos a leer este poema que fue escrito en el delta del danubio en noviembre de 1982 el bosque letea tengo en los zapatos arena blanca de cara orman se dice que contiene golframio y otros metales nobles heme aquí ennoblecido de la cabeza a los pies en el pelo se me enreda la misma arena blanca de cara orman muevo también yo aquí y allá unas cuantas dunas ocupación de mozo de cuerda en un puerto inexistente junto a la boca del mar escucho como el pensamiento recóndito del alma se transforma en arena tremenda metamorfosis y básicamente de eso se trata la poesía de transformar la realidad con puras metamorfosis bueno quiero despedir esta velada con dos poemas los voy a leer de seguido uno se llama como una lectura rápida la vida y el otro el continente del delta y dicen así qué numerosos nombres propios y cuántos puntos geográficos y todos los puntos cardinales y todos los puntos suspensivos leo atentamente como ahora cuando por el trepidante bay bridge y leo en las olas y alguien me lee me lee el observador es observado plotino espero noticias favorables yo mismo soy hueste así así y el papel es cada vez más onso la tinta me mancha las manos el alma y la impresión la impresión está llena de errores el continente el continente del delta me gusta el delta me gusta furiosamente el delta y esperando la inspiración que transformará el placer en emoción artística metiendo en la hierba bajo la hierba encina nudosa del bosque de cara orman ha sido un día de peripecias con el vapor por el brazo zulina con la barca por los pequeños canales patos gallinetas encañonados por un arma imaginaria imaginaria como el presidente Guaidó de Venezuela y ellos haciéndose los muertos hundose y saliendo con un pez en el pico he visto o tal vez me ha parecido esturiones y luros perezosos enfangados en cada pequeño canal esperando cada dos o tres años la ola salvadora que los lleva al tamar y entre tanto haciéndose más gordos con rizomas de sieno el cañaveral el ave la anidada los más poéticos objetos pasaron bajo mi nariz miro el reloj las cinco de la tarde five o'clock la hora en que a los ingleses les viene la inspiración con el té si la inspiración debería picar también de un momento a otro para no aburrirme me indigno con el gesto de un idiota que ha labrado sus iniciales con el hacha o con la motosierra en la corteza de la encina le sea dada mi emoción actuar como resina vendando y restañando la corteza enferma a encina heroica que fijas con las fundamentales profundas raíces las arenas y los hombres de este apartado rincón del país te tomaría en brazos otra vez y besaría tu herida Delta de Anubio 1982 leí estos dos poemas seguidos porque ambos hablan de dos temas conexos como de la escritura y la inspiración para mí la inspiración no es otra cosa que la motivación para escribir algo y en este libro el señor rumano Marín Sorescu nos muestra unos juegos de palabras bastante interesantes y me gusta mucho que su poesía tiene gran variabilidad semántica el tipo nos habla del amor nos habla de la historia de la agonía también nos habla de los juegos de palabras y particularmente nos habla de la geografía y por eso me encanta mucho porque uno siente que está viajando por ejemplo al Danubio y de una se acuerda del tango que se llama Noches de Hungría que en algún momento que hagamos un especial de vinilos y de tango lo vamos a poner y básicamente el señor Marín Sorescu le tocó vivir una época muy tensa de la humanidad le tocó nacer cuando estaba a puertas de empezar la segunda guerra mundial cuando él tenía conciencia a los cinco años ya habían pasado casi dos años de la segunda guerra mundial y el tipo muere en 1996 justo cinco años de haberse separado de toda la unión soviética y le toca esa parte de las guerras que surgen después guerras como las de los Balcanes en sus inicios el genocidio en Ruanda y lo curioso es que el señor antes de morir dos años antes de morir viene a Medellín algo muy curioso y por eso ve que acá mucha gente lo conoció Jonathan Peláez dice sería genial una noche de tangos yo tengo dos vinilos de tangos uno de ellos de Gardel excelente si yo yo tengo varios es de Milonga y también de Gardel y de la orquesta que más me gusta que es la de Enrique y con la voz de Armando Moreno me encanta el Fox hermano y no solamente el Fox Sports si hombre hay que hacer una noche muy bacana porque desde que transmitimos en YouTube que nunca hemos hecho una noche de tangos la última noche de tangos la hicimos en el 2020 cuando hacíamos las sesiones en Facebook en plena pandemia de hecho ese especial lo hice con mi hijo Juan Sebastián y a él le gustó mucho hay que repetir ese tipo de experiencias gracias a toda la gente que nos vio a Jonathan a Kitsi y a la gente que nos va a ver en diferido fue un espacio bohemio bacano cambiamos un poquito de ambiente y como siempre seguimos en esta tarea de buscar una educación más democrática en lo político más incluyente en lo social más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental esa es lo Wilmer Zuleta docente universitario líder de este proyecto y esa semana que viene vamos a tener varios especiales previos al primero de mayo para que celebremos con todo el día internacional de la lucha obrera y también vamos a tener el festival antifascista en ese mismo mayo así que se vienen cosas muy interesantes buenas noches Kits buenas noches Jonathan y buenas noches a toda la gente que nos vio y que nos va a ver vendrán más especiales más veladas y esta semana vamos a estrenar una nueva modalidad que es hacer videos más cortos pero con la intención de llegar a nuevos públicos pero sin dejar de hacer algunos videos larguitos que son los de nuestra bohemia les envío un abrazo muy grande y nos vemos más tarde con más programación de la universidad nómada un abrazo y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!